Un elemento de la Guardia Nacional fue secuestrado en la Central de Abasto de Puebla. Un elemento de la Guardia Nacional que realizaba trabajos de investigación en la Central de Abasto fue retenido por aparentes comerciantes y después entregado a un presunto grupo delictivo que lo encerró en un cuarto para después golpearlo y llevárselo en una camioneta privado de su libertad. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la Central de Abasto de Puebla, por lo que se desplegó un intenso operativo en la zona con cerca de 40 vehículos y más de 300 efectivos para dialogar con los comerciantes y dar con el uniformado. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se sabe que Isauro, de 40 años de edad, elemento de la Guardia Nacional, llegó vestido de civil para pasar desapercibido en un trabajo de investigación, pero fue detectado como sospechoso por comerciantes de la nave C, quienes lo retuvieron, lo entregaron a otros civiles y lo encerraron en un cuarto, donde a golpes le sacaron información sobre su presencia ahí. Posteriormente, el uniformado fue subido a una camioneta oscura con dirección a Tlaxcala. Horas más tarde, se confirmó el hallazgo del cadáver del elemento de la Guardia Nacional en un terreno de la Resurrección, junto a auxiliar perteneciente al municipio de Puebla. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.